Capricornio, pues llegamos contigo también. Antes que nada me gustaría que después de que termine este video me dejes en la caja de comentarios ¿Cómo eres tú sexy? ¿Cómo crees que es sexy Capricornio? ¿De acuerdo? Más allá de lo que te diga la abuela, a mí me gustaría saber cómo eres tú. Te lo va a agradecer cada una de esas personas que esté enamorada de un Capricornio y viene a ver cómo me les va a ir con ellos. Pero bueno, Capricornio tiene lo suyo. Pero creo que uno de los signos más difíciles de complacer sin duda es justamente Capricornio. Y Capricornio tampoco crean que va por el mundo derrochando sensualidad y tratando de que todo el mundo los vea sexys. No, no, no. Capricornio es otro de esos signos que sin quitarles la belleza o la coquetería no les agrada en lo más mínimo que me los pretenda una persona que no les gusta. Bueno, ¿qué quieren? ¿Son delicadas las cabras? Y por esta razón, pues Capricornio trata de llamar la atención solamente de aquellas personas que realmente les gustan. Capricornio es decir, son guapetones, son guapetonas y pues tienen mucho que dar pero no es para todos lo que ellos tienen, mis ángeles. Capricornio yo creo que es una de las personas más selectivas que tenemos en el Zodíaco y con esto no me refiero a que sean retraídos o que no les guste nadie. No, simple y sencillamente saben qué es lo que quieren. Las personas de Capricornio son personas muy serias, no les gusta bromear con cualquier persona y de hecho tratan de evitar las faltas de respeto en todos los sentidos. Así es de que para un Capricornio el ser sexys con las personas incorrectas pues es una majadería, mis angelitos. La gente de Capricornio no es sexy no porque no puedan serlo o porque pues no lo sean. O sea, Capricornio tiene su lado bastante sexy. Si ustedes ven a la gente de Capricornio, los hombres de Capricornio son varoniles y las mujeres pues son mujeres que les gusta arreglarse, son elegantes, se ven muy bien. Así es de que no son sexys no porque no puedan serlo. Aquí también no hay que equivocarnos. Simplemente los Capricornios van en la vida más por el terreno profesional. Y sobre todo, en cuestión de pareja, suelen ser muy difíciles, mis ángeles. Porque digamos que Capricornio sabe ser elegante, se saben que son personas muy dedicadas a su trabajo, se saben muy inteligentes y cultos. ¡Ay, quiten esas caras, mis ángeles! Yo nunca dije aquí que Capricornio fuera modesto. No, de ninguna manera. Ellos saben muy bien quiénes son. Y esto es justamente lo que me les dificulta bastante ser sexys, mis ángeles. Sí, sí, ellos no son sexys con cualquier persona porque a Capricornio no le gusta exhibirse. ¡Ay, bueno! ¿Qué quieren? Son reservados ellos. Pues lo que creían que es con todo el mundo, pues no. Ellos también, fíjense, que son de esa idea de que prefieren estar solos que mal acompañados. Y esto es tanto hombres como mujeres de Capricornio, ¿eh? No se crean que es únicamente para los hombres, ¿no? Capricornio, como ya lo dije, son personas muy serias, de caracteres muy reservados. Y si bien es cierto que si están interesados en una persona pueden derrochar sensualidad, como no tienen una idea, también podemos decir que son personas, pues, sumamente sexys y sensuales, pero como ya lo dije, con las personas correctas, con una persona que le guste a Capricornio. Tampoco hay que confundirnos y pensar que Capricornio es frío o que no está interesado en el amor, porque también hay mucha gente que piensa que la gente de Capricornio, pues, es aburrida en el amor y no están interesados, salvo que se trate de dinero o de negocios. Pero créanme que el amor y los negocios son temas totalmente aparte. Si bien es cierto que como a todos les gustan los juegos sensuales, no perdamos de vista que Capricornio busca calidad. Sí, sí, me oyeron bien. Capricornio busca la calidad en sus relaciones. Ellos no andan buscando cantidad y ver que todo el mundo les diga lo sexys y maravillosos que son. No, no, no. Ellos definitivamente van a buscar parecerles sexys y muy sensuales a esas personas a las que ya les pusieron el ojo. Y sí, mis ángeles, lamento informarles que Capricornio es otro de esos signos del Zodíaco que son muy exigentes, como ya les dije. Yo creo que son unos de los más difíciles. Sí, sí, igualito como les dije al inicio del video. Este angelito también va a buscar todo en una persona. A Capricornio no se crean que le basta que la persona sea hermosa o que sea la más inteligente o la más brillante. No, no, no. Capricornio es un rey también y ellos buscan todo en una persona. Ah, bueno, y si quieren ver sexy a Capricornio, pues hay de paso, si no es mucha molestia, aparte de exigir que la persona sea culta, limpia, elegante, muy educada, pues Capricornio también quiere que tengan muy buen sentido del humor. Ah, pues ¿qué creían, mis ángeles? ¿Que a Capricornio le va a gustar cualquiera? No, mis ángeles, no de ninguna manera. A Capricornio le gusta muchísimo reírse. Disfrutan mucho una persona que sea chistosa sin llegar a ser corriente. Les hago la aclaración. Porque a un Capricornio, una persona que es vulgar, una persona que es corriente, me los ofende. Con Capricornio hay que tener un sentido del humor muy fino o bien muy tonto. Esas bromas absurdas que hace uno, que lo matan a uno de risa y que son tonterías, esas son las que le gustan a Capricornio. El tema de los albures y eso de mamachita, papachito, ese tipo de cosas ni se les ocurre con un Capricornio. Porque igual se van a reír por educación porque están con ustedes, pero en cuanto se den la vuelta van a decir, ¿pero qué le pasa a esta persona? ¿Qué vulgar? Y esa parte de que tenga la persona sentido del humor para Capricornio es muy importante, mis ángeles. Porque para Capricornio, una persona además de ser culta, pues tiene que tener un muy buen sentido del humor. Y sin duda va a depender aquí mucho, para que un Capricornio se nos ponga sexy y sensual, pues va a depender mucho del interés que tenga Capricornio en esa persona. Y aquí ya vamos a contar otra historia de Capricornio, porque la persona elegida por el corazón de Capricornio, o esa persona que logra despertar el interés de un Capricornio, va a descubrir toda la sensualidad de la que es capaz Capricornio, pero en la intimidad. Sí, sí, no esperemos ver a Capricornio jamás derrochando sensualidad por todos lados, y mucho menos en la calle o en una fiesta con una súper chiquitita minifalda, o una ropita, mis ángeles, que le deje ver hasta la tenencia del auto. No, 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 esto no es para Capricornio. A Capricornio le gusta la elegancia. Y Capricornio no es muy afecto andarse exhibiendo por ahí, y mucho menos de andar dando qué hablar, mis ángeles. Porque a Capricornio sí que le importa cómo lo ven los demás. A ellos les gusta que los tomen en serio. Y que se les vea como personas serias, por supuesto. Y ustedes ahorita estarán pensando, ¡Ah, caray, pues yo soy Capricornio! ¿No? ¿Entonces no soy sexy? Pues yo diría que sí que lo eres. Pero, digamos que no te gusta andarte derrochando para cualquiera. Tú prefieres las cosas a fuego lento. Capricornio, sin duda, es uno de esos signos que son muy dinámicos, son muy inteligentes, son cultos, son muy serios. Y esto, mis ángeles, es una manera de ser sexys, pero no de una manera que se externe a todo el mundo. No, no, no. Capricornio es un sexy discreto. Y para aquellos que piensan que Capricornio es frío, pues déjenme decirles que no, al menos no con la persona correcta. Son muy buenos amantes y les encanta la pareja. Si no, ellos van a estar más interesados en trabajar o en salir por ahí, a lugares donde Capricornio pueda aprender más cosas. Porque a Capricornio le encanta nutrirse, mis ángeles, y a ellos les encanta ver belleza. Y cuando digo que les encanta ver belleza a los Capricornios, es en todas sus manifestaciones, no únicamente en el hombre o en la mujer. Ahí también vaya que la aprecien. Pero a ellos les gusta la música, las pláticas inteligentes. No son personas fáciles en cuestiones del amor. Eso sí es una realidad. Porque como ya lo dije, son muy exigentes. Pero si la persona tiene algo que aportarles a nivel intelectual, también es muy posible que, aunque no sean los más hermosos físicamente, sí logren captar el interés de un Capricornio. Aquí el problema es que la pareja debe de estar a la altura de un Capricornio. Muchas parejas de Capricornio, que tardan mucho en conquistarlos, por fin se quedan con un Capricornio. Sin embargo, no tardan en sentirse opacados por ellos. Y en ocasiones pueden llegar a sentirse inferiores, mis ángeles. Y en estos casos, jamás logran ver a su Capricornio sexy, mis ángeles. No importa que sea lo que hagan, Capricornio jamás va a ser sexy ni sensual. ¿Por qué? Bueno, porque Capricornio, para ser sexy y hacer un derroche de sensualidad, pues, ¿qué creen? Necesitan admirar a su pareja. Si Capricornio no admira a su pareja, es muy difícil que logren que nuestro Capricornio se derrita de amor. Yo tengo por ahí mucho un piropo que se usaba en mi juventud, que decían, Oye, mi amor, no camines por el sol. ¿Por qué? Ay, es que los bombones se derriten con el sol. Pues, hagan de cuenta, mis ángelitos, Capricornio es un bombón en peligro de extinción. Pero para que nuestro Capricornio se derrita, pues, necesitamos que tenga ese calorcito que le da el interés y el amor que tenga por otra persona. Ay, bueno, mis ángeles, ¿qué creen? Yo les dije que no eran fáciles. Ahora bien, ¿son románticos? Pues, ¿qué les digo, mis ángeles? Para que Capricornio sea romántico o romántica, pues, necesitan estar muy encantados con la persona. Y las relaciones con Capricornio, como ya lo dije, necesitan ser de igual a igual, sin que una persona se sienta menos que la otra. Y, bueno, en el caso de las mujeres Capricornio, son mujeres muy fuertes, son mujeres muy trabajadoras, así que ellas no asimilan muy bien un hombre que sea increíblemente guapo, que tenga marcado el abdominal, que sea todo bello él. Pero, ¿qué creen? Que sea un hombre débil. No, mis ángeles. Capricornio puede admirar un hombre hermoso, pero no a un hombre débil. O, en el caso de los hombres, de nada les sirve tener una mujer súper hermosa, que no tenga muy bien amueblada la cabecita, porque, tanto para hombres como para mujeres de Capricornio, ellos no solamente necesitan admirar a su pareja, necesitan que esa persona tenga un plan de vida y sepan muy bien por qué van y a dónde van en la vida. En el caso de los hombres de Capricornio, mis ángeles, es muy raro que le vaya mal a un hombre, porque son hombres muy dinámicos, son hombres muy trabajadores y también son hombres muy exigentes. En lo que respecta a las mujeres, igual, mis ángeles. Ellos nunca van a entender que la pareja se quede en casa viendo el techo o todo el día sentados frente a la televisión. ¿Por qué? Porque Capricornio no busca solamente una pareja para que le acompañen la vida, buscan un socio en todos los sentidos. Y por esta razón son tan difíciles de complacer o hacer que se derritan de amor, que hagan derroche de sensualidad, o bien, mis ángeles, que decidan en un momento dado ponerse románticos o hacer pareja con alguien. Es por esto que les estoy contando un signo bastante difícil. Y yo sé que muchos de ustedes en este momento deben de estar diciendo, ¡Ay, abuela, pues entonces son súper difíciles! No, no, pues son unos cubos de hielo los Capricornios. Pero fíjense que no. A Capricornio lo que le hace ser muy sexy, aún sin darse a notar y sin andar por ahí enseñando nada, a Capricornio lo hace sexy el ser tan profesionales, tan dedicados a su trabajo, el saber a dónde y por qué van en la vida, su discreción, esa elegancia que tienen. Las mujeres de Capricornio son mujeres muy femeninas, a ellas les encanta verse bien, y bueno, los hombres no se quedan atrás, mis ángeles, porque cuando se está al lado de un hombre Capricornio lo que respiramos es éxito y clase, mis ángeles. Pero también a ellos les gusta respirar la clase y el éxito, mis ángelitos. Por eso luego me los tildan de interesados. No es que sean interesados, exigen lo que dan. Y esto, mis ángelitos, que puede dar Capricornio, pues a ellos no se los puede ofrecer cualquiera. No son personas que sean muy buenos conversadores, no son súper platicadores. Sí, a lo mejor si se sienten muy cómodos en un ambiente, sí son platicadores, pero que ellos llegan y rompen el hielo con alguien, no. A lo mejor por negocios lo hacen porque les están pagando, pero en su vida privada, en su vida personal, ahí ellos eligen muy bien qué personas son las que pueden tener acceso a Capricornio. Ay, bueno, mis ángeles, yo les dije que eran difíciles y pues son muy selectivos, ¿qué quieren que yo haga, mis ángeles? No sé si alguna vez les ha tocado ver esa imagen que es muy famosa de los tres monos sabios. Pues hagan de cuenta Capricornio. Capricornio oye, ve y calla. Y esto, sin duda, los hace muy sexys para algunas personas. Y bueno, de Capricornio no hay mucho que decir, mis ángeles, porque Capricornio es Capricornio. ¿Qué le vamos a hacer? Y puedo decir, sí, que los Capricornios son muy sexys, pero como ya lo dije, tiene que ser con una persona que les encante para hacer que estos hermosos Capricornios se decidan a darnos una exhibición de cómo ser sexys. Eso sí, mis ángeles, les van a dar esta exhibición de cómo ser sexys y derrochar sensualidad a manos llenas, pero a puerta cerrada, mis ángelitos. Y para llegar a puerta cerrada con un Capricornio, tienen que cubrir una serie de requisitos que hay, mis ángelitos. Así es de que están detrás de uno de estos guapísimos Capricornios. Mis ángeles, hay que documentarnos, hay que hacernos seguros. Y quien quite, les aviente un besito uno de estos Capricornios, que sin duda me los van a dejar prendados de esos ojitos de no me importa nada, que me los va a hacer tener largas noches sin dormir pensando cómo conquistarlos. Pero bueno, mis ángeles, hasta aquí me quedo con Capricornio. Y ustedes estarán pensando, ay, abuela, pero si no tocaba todavía Capricornio, pues no. Pero como se me olvidó ponerlos en la encuesta y en lugar de Capricornio puse Acuario, pues mis ángelitos ahí los tengo. Y Capricornio, ¿por qué no está Capricornio? Pues aquí está Capricornio para que no estén discutiendo con la abuela. Ahora, bendiciones mis ángelitos, espero que tengan un magnífico domingo. Yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que me hayan acompañado hasta el final de este video. Y ya saben, no se me vayan sin regalarme un like. Me lo deben de regalar. Y si no les gustó, pues me dan un dislike, no hay problema. La abuela no se enoja, los quiere igual. Y ya si quieren ayudar a su pobre y abnegada abuela, compartan el video. Si me oyeron bien, compartan el video con sus amiguitos y amiguitas. Pero bueno, mis ángelitos, hasta aquí me quedo con ustedes. Ya lo saben, los quiere su abuela virtual. Muchísimas gracias por su tiempo. Bendiciones.